El sismo personal médico de la posta médica de Zamácola tuvo que operar casi a oscuras a una mujer porque se quedaron sin luz a mitad de la noche en Arequipa. Los trabajadores denunciaron que las condiciones en las que laboran son realmente pésimas y que son constantes estos cortocircuitos que terminan afectando a la población que llega a este lugar para atenderse desde diferentes zonas, sobre todo del norte de Arequipa. Han exigido a la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Arequipa que por favor atienda con urgencia a este problema para que no se repitan más eventos como este.